¿Se revelará la identidad de Firuse? Firuse está muy feliz de salvar a su padre. También le cuenta esto a su padre. Todos tienen esperanzas. Ayaz también llega al juzgado, pero se sorprende por la llamada telefónica de su madre. Está prestando declaración ante el fiscal sobre la desaparición de su padre. Ertan lo chantajea haciéndole ver las imágenes de su madre matando a su padre. Ayaz se ve obligado a elegir a su madre y deja a Firuse abandonado. Ayaz se distrae con la tristeza y sufre un accidente. Viene a la empresa y discute con Ertan. Ertan se enoja y le grita a Mevs por no poder detener a Ayaz. Mevs y Ertan constantemente empiezan a ponerse nerviosos por esto. Berrak sufre un ataque de pánico porque cree que Ayaz la dejará. Feride se enoja y se desintegra una vez más porque confiaba en Ayaz y el hombre no vino. Cuando le cuenta a su abogado sobre el pasado, el hombre comienza a investigar a Ayaz. Cuando se enteran de que Ayaz también está en el juzgado y su madre compareció ante el fiscal, profundizan su investigación. El padre de Ayaz llegó a Estambul el día que su novia lo dejó. Posteriormente, se enteran de que sus familiares denunciaron su desaparición porque nunca más lo volvieron a ver. Piensan que todo está interconectado y que el nudo se resolverá cuando se revele el secreto de Ayaz. Cuando Firuse se ve obligada a volver a trabajar, intenta hacer algo a tiempo para terminar el proyecto que le encargó Ertan. Sin embargo, el ordenador en casa no es suficiente. Se sorprende cuando recibe las felicitaciones de Ertan, a quien acudió por la mañana para intentar hacer una declaración. Ayaz terminó el proyecto y se lo entregó a Ertan. Se aseguró de que la niña permaneciera en la empresa. Hizo un trato con Farouk, el dueño de la familia Firuse, por su hermana menor, Elvan. El casero, descontento con su hermano, coquetea con la chica que ve en la calle. El maestro Yazar le da consejos a su hijo, quien asistió a la reunión como si lo supiera. Dice que le confió a su hermano Elvan. Farouk roba el dinero de la casa donde fue a ayudar a su madre y se lo lleva al propietario, diciéndole que pagará sus deudas de alquiler y no entregará a su hermano. Mete, el hermano de Ayaz, comienza a trabajar en la empresa. Incluso pide una habitación privada y la consigue. Ertan se reúne con el maestro Yazar. Le ofrece al hombre que admita su culpa. El mismo día, llega su esposa y le dice que su situación económica está empeorando y que el propietario los echará. El maestro Yazar respondió negativamente a su esposa, quien sugirió que se divorciaran para recibir el resto del salario de su padre. Sigue indefenso porque no puede encontrar una solución. Retan considera regalar casas prefabricadas a quienes murieron en el accidente. Quiere reunirlos en una casa y dar un discurso. Quiere llevarse a Firuse con él. Al oír esto, Ayaz dijo, intenta advertir a Firuse, pero ella no escucha por enojo. Para que la niña helada no se encuentre con las familias de las víctimas. Esta vez, insiste en que Firuse venga con Berrak, quien irá a ver la nueva casa a la que se mudarán con su madre. Por la forma en que intercambia miradas y palabras con Firuse, la madre se da cuenta de que es la exnovia de su hijo. Como Firuse estaba enojada con Ayaz durante la planificación de la casa, se sube al auto de Ertan, quien vino a recogerla sin hacer preguntas. Aunque Ayaz intenta enviarle un mensaje y advertirle, no lo ve hasta el último momento. Consigue salir de la casa de los náufragos sin ser reconocido. Ertan lleva a Firuse a una habitación de hotel. Ayaz y Berrak también vienen allí. Cuando hay tensión entre Ertan y Ayaz por las palabras difunto padre, Firuse comienza a sospechar. Le pide a su abogado que averigüe si el padre de Ayaz está muerto. Se enteran de que no parece estar muerto. El abogado dijo que debido a inconsistencias en las declaraciones, el incidente no fue negligencia sino conspiración. La madre de Berrak compró ropa para que los Ayaz la usarán en la boda. A pesar de la advertencia de su hija, envía la ropa a la familia. Ertan le ordena a Firuse cenar esa noche y le envía un regalo de ropa. Esta vez, Firuse acude a Ayaz y le cuenta sobre el interés de Ertan y lo chantajea como si le suplicara, diciéndole que si no dice la verdad, el incidente tomará otras dimensiones. Firuse intenta encontrar al guardia de seguridad que abandonó la empresa. Va a la dirección de su casa, pero está a punto de encontrar el número de teléfono del hombre al que supo que compraron una casa nueva y se mudaron. Ertan, el maestro Yazar le pide que escriba su confesión. Cuando el maestro Yazar no confiesa, amenaza a sus hijas. Cuando se entera de los nombres de sus hijas, Ertan sospecha y le pide que investigue a Firuse. En ese momento, Farouk llega a la empresa para comprar la casa prometida. Ertan les pide que mantengan a Firuse y Farouk en compañía hasta que él llegue. Los caminos que se cruzan de Ayaz y Firuse. Ayaz y Firuse se ven y se conmueven. No demuestran que se conocen. Mientras estaba a punto de ir a la empresa para tener una reunión, Mevs llega apresuradamente y quiere hablar con Ertan. Un periodista llamado Incy será noticia sobre el accidente. Incluso si hablan con su manager y cancelan la noticia, la periodista filtrará la noticia. Ertan, que recopila información sobre la mujer. Él personalmente va, lo amenaza y toma los documentos en su mano. Ayaz piensa que la chica está ahí por su culpa. Lleva dos años desaparecido. Firuse está enojada con Ayaz porque sus preguntas quedaron sin respuesta. Después de la muerte de su padre, Ayaz le pidió ayuda a Ertan con el cuerpo. A cambio, se ganará el corazón de Berrak. La madre de Firuse busca a su hijo en el club al que siempre va. Intenta encontrar a Zebeda, con quien sale. Sigue a la mujer después del trabajo y va a su casa. Cuando su hijo ve los zapatos de Farouk en la casa de la mujer, se da cuenta de que él está allí y se marcha enojado y ofendido. Va a su casa y tira las pertenencias de Farouk. La anfitriona toma el dinero de Farouk, paga su deuda con el club y se escapa. Los trabajadores del pabellón golpearon a Farouk, quien provocó un escándalo. Lo arrojaron frente a la puerta de su casa y se marcharon. Ayaz, por otro lado, decide que después de casarse con Berrak, vivirán en una residencia en lugar de en la casa familiar. Alquilan la casa, pero Berrak quiere que Firuse se encargue del diseño interior. Mientras habla, le dice a la chica que él y Ayaz han estado juntos durante tres años y que la persigue mucho. Cuando Firuse escucha esto, piensa que está manejando ambas cosas al mismo tiempo y se enoja. Berrak y Ayaz van a la degustación de la cena de bodas. Allí se ponen tensos con la madre de Berrak. Los hermanos de Ayaz no saben que su padre está muerto. Él cree que todavía los está persiguiendo. Ayaz busca la información de Firuse en la empresa. Cuando ve que el apellido de la niña es diferente, se da cuenta de que ella tiene razón. Firuse dice que se casó para molestar al hombre. Se destruye la escarcha. Le pregunta al amigo de Firuse. Luego se alegra cuando ve que escribe soltero en su CV. Firuse intenta constantemente entrar a la sala de seguridad en la entrada de la empresa. Finalmente, entra y toma la cámara. Ayaz obliga a Firuse a dejar el trabajo. Cuando la chica dice que no saldrá, él arroja la grabadora de voz de Ertan en el bolso de Firuse en la reunión y le tiende una trampa. Ayaz despide a la niña por la grabadora de voz encontrada en su bolso. En ese momento toma el disco flash que encontró en el bolso de la niña. Aunque Firuse es despedida, ella regresa y desafía a Ertan. Amenaza a Ayaz y toma el disco flash. Ayaz lo sigue y descubre que su padre fue a prisión. Se entera de que su padre es el maestro Yazar, contra quien testificó, y que el hombre no está muerto. Firuse examina las imágenes con el abogado y ve que han sido modificadas. Pero ese día se da cuenta de que Ayaz también estaba allí y debió testificar. Firuse vive en un barrio pobre con su hermana menor.